Música Nos encontramos en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Fuimos convocados a la primera jornada de Red Federal de Policías Judiciales. Al presente encuentro asistieron algunos de los jefes de las divisiones de la Superintendencia de Policía Científica, como el jefe de la división Individualización Criminal, el jefe de la división Sistemas Biométricos y el jefe de la división Laboratorio Químico, junto a quien les habla, que soy el jefe de la división Búsqueda de Evidencia. En el marco de este encuentro se reunieron los representantes de los diferentes cuerpos de investigaciones judiciales y ministerios públicos fiscales de las diversas provincias y de la Nación también. Intercambiamos ideas, expusimos la forma de trabajo que implementa Policía Federal en todo lo que tiene que ver con la investigación científica del delito, las herramientas con las que contamos, los métodos que aplicamos. Ellos también nos expusieron la forma en que abordan las distintas problemáticas e investigaciones en las que intervienen. Este tipo de encuentro nos permite vincularnos y exponer, digamos, el trabajo de la Policía Científica en otros ámbitos, digamos, judiciales y poder así solicitarnos los requerimientos judiciales y nosotros demostrar las herramientas que contamos a nivel institucional. Por otro lado, hemos expuesto desde lo que es el levantamiento de la escena del crimen, recogiendo evidencias para luego ser procesadas determinados métodos, como, por ejemplo, lo que es la acústica forense, lo que es la biometría facial, las huellas que también tienden a determinar y a identificar los autores de los ilícitos. Fue una charla muy dinámica, muy amena, hubo un feedback con los participantes y pudieron observar o pudieron analizar y ver la situación tecnológica y la puesta criminalística o científica que nuestra dependencia tiene en relación a un contexto general de investigación criminal. Es enriquecedor comprender o entender que la Superintendencia Federal de Policía Científica, nuestra Superintendencia, tenga esta capacidad de intervenir en estos cursos, de estas jornadas, de estas charlas, por lo que genera conocimiento de los demás cuerpos policiales, entendiendo cuáles son las funciones que nosotros cumplimos dentro del ámbito científico.